¿Qué andan mis carnalitos? Sean bienvenidos a un videito más aquí en el canal Y como es de costumbre vamos a traer gran gran información disponible para ustedes En fin, vamonos a lo que vinieron Ya que creo que quieren información buena y verídica Pero pues obviamente ustedes tienen que estar ahí En fin, vamos a esto Vamos a ver una novela de... Oigan chicos, felicitaciones a todos los que ya ganaron el año Estos días se ha ido hablando de esto y comenzaron sus vacaciones Ok, a disfrutarla en familia, a pasear lo que se pueda Ya que todo está súper caro Ya ahora pasear es un privilegio, no un deber Exactamente porque obviamente todo es muy caro Y si su familia no cuenta con carro O con un carro O con un carro porque obviamente la familia cabe en un carro O pues ya si eres hijo único y vives con tu papá Y quieres viajar con él en la moto Pues ya es distinto En fin, disfrútenlo Aprovechenlo porque el otro año Comenzaron desde cero y pues... A ver, vivir, disfrutar de los chicos Sanamente, si No se pongan a tentarles a la suerte Muchos se ponen con eso Saludos a todos Felicitaciones a todos Chicos, me dan cuenta de que la Copa Mundial Qatar está muy difícil para la gente de Sudamérica ¿No creen? Sur y Norte Y todo lo que sea en Español, Latinoamérica Y les está yendo más o menos El único que ganó es Brasil Porque es obvio que iba a ganar Eso sí El que pensaba que iba a perder Es una mentira Pero hablo de Argentina Hablo de... Uruguay Que no pudo contra Japón Creo que es Y... Todos los que han intentado O sea... Increíble Está... Está difícil Pero ya comenzamos nueva fecha Hoy hay un partido Más Y ayer jugó Estados Unidos Pues nosotros aquí no nos están presentando todos los partidos Sino casi todo lo que es Sudamérica Norte Estados Unidos Así países así Pero bueno En fin Espero disfruten Estén disfrutando ese mundial Interesantemente bien Y pues Obviamente ustedes Van a ser parte de La familia de José Fred 2.0 Recuerden que ahorita para el mes de diciembre Vamos a estar participando por algunos diamanticos Unas tarjeticas Unas cositas Y muchas tonterías más que vamos a hacer Porque se viene el mes de los niños Obviamente el día de Santa Claus Y pues obviamente yo tengo que sortearles algo Así que espero les haya ayudado esta corta información Recuerden que esos códigos varían Pueden que sí Pueden que no Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye bye